Dos gardenias para ti que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que tendrán que jamás te encontrarán en el calor mientras que a tu lado vivirás y se hablarás como cuando estás contigo y hasta creerás que se dirán te quiero pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado por veces de otro querer a tu lado vivirás y se hablarás como cuando estás contigo y hasta creerás que se dirán te quiero pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado por veces de otro querer es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado es porque existe otro querer y hasta creerás que tu amor me ha traicionado y no queriendo todos tus besos y amargos y en la vez se mira y en el futuro en la noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!